Hoy en este video te enseñaré a cómo prender las luces LED de tu teclado sin importar la marca que tengas. Como podemos ver, si presiono cualquier tecla no se enciende las luces LED que incluye este portátil, por lo que tendremos que activarlos de esta manera. Nos iremos a la tecla de FN que se encuentra justo del lado del botón de Windows y buscaremos también las teclas que tienen la función de las flechas. Estas flechas indican el aumento de brillo de las luces LED, así que para encender las luces tendremos que presionar la tecla FN y la flecha que apunta para arriba. De esta manera puedes ver cómo el brillo va aumentando de poco a poco mientras presiono la flecha de arriba y si presiono la flecha que va para abajo, pues el brillo se hace menos intenso. Ok, aquí te estoy mostrando otro ejemplo del funcionamiento del brillo en las teclas. Este procedimiento se utiliza con la gran mayoría de portátiles de muchas marcas, pero hay algunas pocas marcas que tienen otra manera de implementar el encendido de las luces LED. Si tú tienes otra marca u otro tipo de funcionamiento, solo déjamelo saber en los comentarios y te podré ayudar. Y esto ha sido todo por el video, déjenme en los comentarios si te ha funcionado este método. Nos vemos en la próxima.